Más de 16.000 unidades de servicio de transporte público de pasajeros, en todas sus modalidades registradas en la Gerencia de Tránsito y Transportes de Huancayo, pueden volver a trabajar después de la eliminación del pico y placa, que fue aprobada la noche del miércoles último de manera unánime por el Pleno del Congreso Municipal con las modificaciones de la Modificación de la Ordenanza Municipal Nº 637. De lunes a sábado, la totalidad, bueno, de lunes a domingo mejor dicho, la totalidad tienen permitidos los vehículos, ahora ya es potestad del conductor y de las empresas que van a salir al 100%. La medida que se está adoptando son las mismas que ha estipulado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como por ejemplo el aforo al 100% en las categorías M2 y M3, combis, hústers, siempre y cuando vayan sentados. En el caso de los autos colectivos y táxis, su aforo máximo es de dos pasajeros en la parte posterior. Es una variada. Por ejemplo, que cada unidad tenga su gel, su desinfector de pisos, todo eso sigue manteniéndose. Que todos los pasajeros, por ejemplo, tengan un protector facial y también la mascarilla es obligatorio. La única situación es que por ejemplo los conductores no estén obligados al protector facial por un tema de visibilidad. Pico y placa se dan en el marco de crecimiento de la pandemia y sus fines eran sanitarios. Ahora, como se ha levantado la cuarentena, significa que tienen que flexibilizarse las medidas, pero no al 100%. La informalidad es un problema que tenemos desde mucho tiempo y seguimos manteniéndola, pero se están planteando distintas reformas para ir acabando con ellas. Reformas que definitivamente tienen que también, deben tener un componente económico y social. Por eso lo estamos trabajando junto con nuestra gerente. Así afirmó el gerente de Tránsito y Transportes en la Municipalidad Provincial de Huancayo, Eduardo Vendezú Gutarra, al precisar que de este número de unidades que circulan en diferentes rutas de la provincia de Huancayo, más de 10.000 unidades corresponden a la modalidad de autos colectivos y taxis y el resto de combis y cúster, es decir, masivos. Bueno, en empresas hablamos en las tres categorías, M3, M2, M1, en sus modalidades diversas, por encima de 200 empresas oficiales. En cuanto a número de vehículos registrados, estamos con una data superior a las 16.000, igual en esas tres categorías. Siendo las superiores, la mayor cantidad, los autos colectivos y los taxis son los que más abundan. Principalmente seguir el control biosanitario, que las personas entren en el máximo de aforo, que tengan la caridad, que tengan sus implementos de seguridad, que los vehículos cuenten con la desinfección de vida, que tengan el gel y otros tipos de medidas estipuladas por la norma nacional. Por otro lado, pues se va a seguir manteniendo lo que son las normativas propias que tenemos, ¿no? Por ejemplo, no seguir la misma ruta, paraderos informales y similares. Las unidades de servicio de transporte público de pasajeros volverán a circular al 100% al día. Habe el siguiente de la publicación en el Diario de Mayor Circulación de la Ordenanza Municipal Nº 648, que modifica la Ordenanza Municipal Nº 637, en adecuación de la Resolución Ministerial 385-2020 y el Decreto Supremo Nº 156-2020. Sí, nosotros los regidores, quienes hablan y el regidor Sandro, hemos presentado hace bastante tiempo la modificación de la Ordenanza 637 en el sentido de poder eliminar el pico y placa por varias consideraciones. Esto la Comisión de Tránsito y Transportes ha aprobado por unanimidad, además de añadir algunas modificaciones también en las normas nacionales, tal es el caso del uso del protector facial en los pasajeros y el ayudante. Asimismo, del uso de los asientos en la capacidad total de acuerdo a la tarjeta de propiedad en las modalidades de M2 y M3. Entonces, y pues en esta sesión de consejo han aprobado, hemos aprobado por mayoría y finalmente ya se levanta el pico y placa después de su publicación y emisión. Que dispone la modificación del reglamento sanitario para la reanudación de los servicios de transporte público urbano en todas sus modalidades en la provincia de Huancayo, a fin de prevenir el COVID-19 y al cuadro único de infracciones y sanciones administrativas. Después de dos dictámenes, de dos comisiones, transportes y de planeamiento y presupuesto, el día de ayer en el Pleno se ha aprobado la modificación tanto del reglamento con el cual se levanta la medida del pico y placa y dos, el nuevo cuadro de infracciones y sanciones a raíz de estas modificaciones. Indicó que la totalidad de transportistas que tienen la autorización para brindar servicio de transporte público están habilitados para circular. Ahora dependerá de cada uno de los ciudadanos de evitar el contagio. La fiscalización continuará por parte de los inspectores de tránsito sobre el uso de la careta de los pasajeros de servicio público, de transporte de pasajeros, y las sanciones se impondrán de acuerdo al nuevo cuadro único de infracciones y sanciones de la gerencia de tránsito y transportes.